Hay cosas que yo escribo y veo noticias o veo algo y vi algo que estaba relacionado con el tema de calaveras, ¿no? Estoy atrapado en una burbuja y nadie me ve, ¿no? De pronto así estamos todos, o sea, estamos y no estamos, ¿no? Hola, soy Nacho Cruz y los invito a que vayan mi serie.